Book Two Veinte Veinte Pequeñas conversaciones uno Pequeñas conversaciones uno Póngase cómodo Póngase cómodo Siéntase como en casa Siéntase como en casa ¿Qué le gustaría tomar? ¿Qué le gustaría tomar? ¿Qué le gustaría tomar? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta la música? Me gusta la música clásica Me gusta la música clásica Aquí están mis CDs Aquí están mis CDs ¿Toca usted algún instrumento musical? ¿Toca usted algún instrumento musical? Aquí está mi guitarra Aquí está mi guitarra ¿Le gusta cantar? ¿Le gusta cantar? ¿Tiene usted niños? ¿Tiene usted niños? ¿Tiene usted un perro? ¿Tiene usted un perro? ¿Tiene usted un gato? ¿Tiene usted un gato? Aquí están mis libros Aquí están mis libros. En este momento estoy leyendo este libro. ¿Qué le gusta leer? ¿Le gusta ir a conciertos? ¿Le gusta ir al teatro? ¿Le gusta ir a la ópera? ¿Le gusta ir a la ópera?